Sí, señor, es penal, ¿eh? Sí, sí, es penal. Es penal, un penal infantil de amarilla. Porque la pelota... Con las dos manos. La podría haber cabeceado. Bien, porlustó aquí. Bueno, se equivocó en la decisión de no expulsar a Rigamonti, pero acierta aquí en el penal, que va a ser finalmente para el CACU. No se la saca nadie al 10, ni Guanchope. Hay penal para Huracán, después de la polémica, tras el reclamo de expulsión para Rigamonti. Por agarrar con la pelota, agarrar la pelota fuera del área. Hay penal, señores. Por la mano de Luis Antonio Amarilla, ingresado a los segundos. 45 minutos, bien clara en la barrera. En el tiro libre de Romero Gamarra, que ahora irá de penal. Rigamonti tuvo un muy buen partido. Moviéndose para todos lados. El ex arquero de Quilmes y Belgrano. Romero, Romero. Gamarra, 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 Gamarra. Rigamonti, extraordinario. Rigamonti llegó a tocarla. Rigamonti es el arquero de la figura del partido, señores. Sacando una pelota bárbara. Sacando el penal. Atajó Rigamonti, que ahora se queda con el balón en las alturas. Es el arquero de Vélez. Esta vez debió haber sido expulsado. Y ahora el enojo con Guanchope. Por el encontronazo con Grillo. Piden la falta. Piden la tarjeta para el delantero. Alentando. Miren a Guanchope alentando al Cacu. Le mete el codo. Pero no, no. Me parece que no es para tarjeta. No hay un codazo, digamos. Acomoda. Acomoda el brazo arriba a Guanchope. Es un forcejeo. Es falta, por supuesto. Y aquí el reclamo, la pelea entre el 19 y la ejecución de Cacu. A ver, Rigamonti. Sí, señor. Excelente. El ojo del relator. El brazo arriba de César Rigamonti. Figura indiscutida del partido. Pero claro, tendría que haber sido expulsado en el único error.